El medio ambiente está en crisis y cada día las empresas tienen un rol más importante para enfrentar los desafíos ambientales. Las organizaciones de todos los sectores dependen directamente de los recursos naturales y esta conexión plantea la necesidad urgente de adoptar prácticas sostenibles. En este contexto, organizaciones como Ecopil MX juegan un papel clave. Akateldamax fomenta la acción ciudadana conectando la naturaleza, las comunidades y las empresas, ofreciendo soluciones inspiradas en procesos naturales que ayudan a restaurar y proteger el medio ambiente. Creo que el galardón es un evento de reconocimiento a las empresas que ya tomaron la iniciativa de realizar algún gesto o actividad ambiental. El galardón es un incentivo para que las empresas se sigan involucrando en temas ambientales, pero también contiene todo un programa de capacitación. Generalmente son dos conferencias de responsabilidad social, una serie de workshops acerca de turismo sostenible, bosques y cuidado del agua, y la entrega de estatuillas. Entonces estas estatuillas lo que quieren es fomentar que las empresas se sientan reconocidas y que digan, ah, está valiendo la pena mi trabajo, tengo que incrementar la ambición para el siguiente año y generar proyectos cada vez más integrales, más completos, que el voluntariado solo sea una puerta de acceso para la realización de proyectos de continuidad a mayor escala, considero yo. Yo creo que el principal reto es hacerlos pasar de una jornada de voluntariado al año a proyectos integrales, hacerlos entender que el intervenir en un solo espacio o en una misma área natural protegida requiere colaboración y requiere que cada empresa, además de adoptar más árboles, que siempre son muy importantes, pues empiece a trabajar sobre un eje de acción. Algunos en educación ambiental, algunos en promoción de la captura de carbono, algunos en el manejo del desarrollo comunitario, otros en temas de agua, otros en conservación de la biodiversidad, otros en generación de empleos, en promoción de turismo. Entonces, muchas empresas pueden trabajar en un mismo polígono si cada uno de ellos asume como un reto diferente para un proyecto de continuidad. Es algo que estamos promoviendo y que creo que con el networking que genera el galardón se puede estructurar. Otro gran reto es la continuidad, como les decía, o sea, los proyectos de conservación deben de ser vistos mínimo a cinco años. Tres años se estructura o se establece un árbol, cinco años ya es un proyecto de adopción o de continuidad y diez años sería como lo ideal para decir si estoy logrando acciones de sostenibilidad más allá de la sensibilización y educación ambiental que tiene un evento de voluntariado. Entonces, les invitamos a todas las empresas a que piensen en eso, a futuro, porque después de todo es un reabastecimiento de su cadena de valor. El agua, el carbono, la prevención de la crisis hídrica, temas de movilidad sostenible, todo lo que tenga que ver con la sociedad tiene que ver con tu empresa porque estás previniendo una crisis, un desabastecimiento de los recursos y por ende también una crisis social que puede tener tu empresa. Y bueno, pues básicamente creo que esos son los principales retos y el galardón ayuda mucho porque conoces otras iniciativas, te vinculas y pues también vienes a generar nuevas ideas. Año con año, desde Ecopil, como agencia de innovación social para el desarrollo sostenible, incentivamos a que el sector privado se vincule con las comunidades y con los tomadores de decisiones a través de proyectos de voluntariado, voluntariado corporativo, educación ambiental y proyectos integrales. Estos proyectos integrales sugerimos a las empresas que consideren un diagnóstico de línea base la transformación de los datos en material de educación, comunicación y capacitación ambiental como herramientas para la mejora del entorno donde entra el voluntariado y el voluntariado corporativo. Puedes reforestar, limpiar un cuerpo de agua, trabajar en un jardín de polinizadores, hacer acciones de prevención de incendios, donar a las comunidades para que ellos tengan herramientas también para ejercer la prevención de incendios, llevar temas de educación ambiental y pues todo eso sistematizarlo, tener documentos que te permitan una buena práctica que tú le estés difundiendo con otras empresas y ese es el secreto del galardón, el que tú vayas y compartas esas buenas prácticas con otras empresas para que inspires a la acción, inspires a desarrollar proyectos más bonitos, más grandes, más integrales y también, ¿por qué no?, de colaboración entre las diferentes empresas que están participando con nosotros. La visión es que este galardón se posicione como un evento de responsabilidad social porque eso es, no solo es un reconocimiento, es un evento de responsabilidad social que incluye capacitación, vinculación, networking, ¿por qué no?, también invitarte unos alimentos que bien los mereces porque como tomador de decisiones también se te necesita reconocer después de todo y pues una pequeña estatuilla que te recuerde cada que la veas pues que sí, tienes que hacer más acciones y más actividades y que cuentas con nosotros como institución o como organización para ayudarte a conseguir las metas climáticas de conservación de biodiversidad o prevención de la contaminación. Ese es el galardón, Claudio, esperamos verte en 2025 de nuevo con después.